Gracias al buen trabajo de Kevin Hernández, que valoramos ese muy buen trabajo, sin esa actuación no hubiese podido llegar a la victoria el equipo de Honduras Progreso. Remate de Camellito, en ese momento hubo tramos en que fue mejor el Honduras Progreso, en el primer tiempo. Sí, me parece que 11 contra 11 pudo sacar ventaja sin tanta claridad, pero sí llegaba sobre el arco de Celio Valladares. De hecho, miramos estas intenciones de la primera etapa, donde domina, jugada del equipo visitante, aquí Eric Gandino, con un remate tibio, que termina muy fácil en las manos de Celio Valladares. Y esta que fue de repente la más clara de la primera etapa, porque parten habilitados, pero se estorban los dos jugadores del equipo Progreso. Este centro con el cabezazo de Lesvin Medina, que se iba ante el reclamo de Kevin Hernández. Acá lo tenemos, de nuevo el centro, y no lo pudo enderezar bien, cabeceó, saltó y no pudo darle buena dirección. Queda con uno menos con la expulsión de Rocha, es clarísima la falta. El árbitro está muy cerca, no lo duda, y se va a las duchas. No a las duchas, a las gradas, a las graditas, doctor. Ahora, la decisión de Salgado es buena, hay que ser certero, sobre todo pensando que es en el primer tiempo, donde a veces cuesta sacar las tarjetas rojas, sobre todo hablando en un contexto general de todos los árbitros, pero acá lo hace bien Salgado, con esa plancha se va evidentemente bien expulsado. Y este remate luego de Víctor Moncada de pierna derecha, fácil para el arquero. Aquí, larga distancia, pero logra poner en problemas a Celio Valladares, el autor del único gol del juego, Canales. Cabezazo, todo esto era en el primer tiempo, fue más el Honduras Progreso. Pero, si repasamos el primer tiempo y el segundo, ya vamos a ver el segundo, fue un tiempo para cada uno de los equipos. En uno fue mejor el Honduras Progreso, en el primero, y en el segundo el equipo de los Lobos. Y lo termina ganando, la diferencia fue ese tiro libre, balón detenido, inicia el segundo tiempo con esa acción de Canales, el cabezazo es de Jorge Saldívar. Sí, se miraba otra intención del Honduras Progreso, pero luego llegó la expulsión y luego se vino todo abajo. Aquí está la acción en la cual se sacaba la segunda tarjeta amarilla. El árbitro interpreta que lo busca engañar, que buscaba caerse dentro del área para buscar la falta penal. Salgado le saca la segunda cartulina amarilla y se iba expulsado. Iba a dialogar con el asistente, pero no había marcha atrás, se iba expulsado Gerson Gutiérrez. Y este movimiento es clave dentro del trámite del juego, porque a partir de ahí se vino abajo el Honduras Progreso, tuvo más confianza el equipo de Názar y tuvo más oportunidades. Sin embargo, no pudo concretar. Una de esas oportunidades la tuvo Jason de cabeza, pero ahí estaba Hernández con una muy buena tapada y una muy buena participación en el partido. Acá podemos ir contando las acciones de Kevin, esta muy buena, muy buena acción. Otro cabezazo, esto no contaba de Jason, que tuvo un buen partido. Lucas con este remate tibio a manos del portero Celio Valladares. Otra más, esta mire de Juan Ramón y cómo lo salva Kevin Hernández. Estos balones son muy complicados para los arqueros porque hay que estirarse y hay que sacarla de abajo. La condiciona bien de cabeza, ahí está Juan Ramón Mejía, pero atento estaba una de las figuras del juego, que se trata de Kevin Hernández. Tuvo posibilidades, tuvo tres, cuatro oportunidades. El equipo de los Lobos en la segunda etapa para abrir el marcador. Rembrandt Flores nuevamente solo, sin marca alguna, pero la técnica es espantosa en ese remate. Otra más de Juan Ramón, estuvo más cerca. No hay ninguna duda que los Lobos en la recta final, sobre todo presionaron mucho más, estaban más cerca de poder llevarse la victoria al espacio. Y Juan Ramón le cambia la dirección, pero ya no puede. Ahí se quedó lacionado Saldívar, que saldría del terreno de juego. Otro cabezazo. Y aquí estaba con nueve por la salida de Saldívar, el cabezazo de Juan Ramón Mejía. Urbina, muy complicado con el esfuerzo, la marca de Urbina, lo complica. Una nueva para Lobos, aquí prueba desde la media luna, Moncada. Miren, está sin marca, sin marca. Juan Ramón, ¿cómo lo habilita? A Moncada, fíjese. Estupendo. Lo deja de frente a la portería y después Kevin, otra mate Kevin Hernández. Y viene esto, golazo. Golazo. Un golazo de pierna zurda, cara interna, mucha potencia, bien colocado. Me parece que también la altura espectacular. Es un tiro libre que es muy difícil de contener por la potencia. Y la celebración de Saldívar después de ese gol sobre la obra.